Bueno señores, vamos a ver a este joven que fue atracado, Surier Spall, aquí en el barrio nuevo. Vamos a ver en breve, que nos dice él, que fue lo que pasó en esta tienda que estaba en el día de hoy. Bueno, ahí está. Vamos a escucharlo en breve, en un instante, a ver que nos dice. Entonces, podemos ver que se llevan todos los polucheses, tenis, de todo. Vamos a ver. A ver, a todos, a todos, a todos, pantalones, verduras. Ahora, ¿y qué fue lo que pasó con usted en el día de hoy en su tienda? No, mi patrón, yo estaba aquí normal, yo estaba aquí con un panita mío, y vino un pan, una gispeta, cerebelo, mi mente, blanca, con el cristal oscuro, sin placa. Me dice, menor, ¿cuánto? O sea, ahí entro, no hay más. Ahí entro, no hay más, después entró otro. Y el último que entró, me dijo, ¿qué es lo que, menor? Que es lo que, pa. Y cuando yo voy a dar el precio de tenis, una vez me sacó la pistola, y el amiguito me lo llaman. Ve acá, cuando el amiguito me entró, una vez ahí sacan pistola, yo me tiré en el suelo, me sacan la pistola, el copete y el revólver. Me quitan quince mil y pico de pesos, un iPhone 14. Y todo, vea, 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 todo. ¿Y cuántos pares de tenis? Ah, Dios vea, estaba lleno. ¿Y todo pares? ¿Toma de pares todo? Sí, sí, yo había llenado, yo estaba lleno, yo había llenado. Ayer, antes de ayer fui a Santiago, me suité. ¿Lo dejamos así, hombre? Y todo, como veinte y pico de muda, como veinte pantalones, como más de cincuenta por los tres ovejs, me llevan. ¿Esto fue a la luz del día, qué hora? ¿Las cinco y pico? Como a las cinco y pico. ¿Las cinco y pico de la tarde? Sí. ¿Con las cinco y pico de la tarde? ¿Entonces, hermano, usted le hace a la policía, a la fiscalía, a comer y pico de la hija? No, no, hacer la diligencia, a ver si pueden ayudar a me recuperar. Imagínate, creo que se va a recuperar. Hay teléfonos que yo le estoy dando. ¿Llevan su teléfono? Todo, sí. ¿Todo qué es el tenis? Está la bocina, le escuchan música. ¿Está la música? Una bocina, se la llevan. La tabla del hijo mío, se la llevan. ¿No conociste a ninguno de esos ticos? No, no, no. ¿Ella sí lo conocía? ¿Hubo hubo un hombre menor, o no fue? Sí. Tenía pilas de cadenas, pilas de vayna, de lente, todos los poloches blancos. ¿Ahora de dónde es cuánto, más o menos, la pérdica, más o menos, 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 más o menos. Oye, pero no, yo subí, yo subí ahí sábado, con 50 y pico. ¿Qué sábado? Hace dos días, como el jueves temprano, con 50 y pico de Santiago. Y habían como, como 100 y pico, pero se llevan con el teléfono mío, 100 y pico, con bocina y todo. ¿Cómo se llama la tía? Suriepoi. Ya te sabe, Mauricio. A mí me dicen el menor, pero Suriepoi se llama la tienda. El nombre de ella es Suriepoi. Haría, sí, me dicen el menor, pero el nombre de la tienda es Suriepoi. Ya te sabe, gracias. Bueno, señores, ahí pudieron ver, ¿eh? Acabaron con todo aquí los delincuentes, se robaron todo. A la luz del día, el otro acá, señores, ahí está. Miren, ahí estaba eso lleno de polocheses, se lo llevaron. Prendas, reloj, de todo, miren, eso lo dejan vacío ahí. A las 5 de la tarde. Miren, 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 miren. Miren, bermuda, eso estaba lleno de bermuda ahí. Ahí, miren, Jesús Santísimo, arrasan. Atención la fiscalía, la policía, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver si se mueven con este caso, ¿eh? Ahí está, arrasaron con el menor espor aquí, con Suriepoi en el barrio nuevo. Ahí está, señores, esa fue la tienda. Vamos a compartir el video para que le llegue a más personas. Esto es Noticias Esperanza con Miguel Núñez.